Póngale mucha atención a lo que le voy a explicar. Le voy a explicar varios temas. El primero es, un bateador no puede pensar en los movimientos que le están enseñando. Que ataque la pelota, que gire la cadera, que deje la vista. No, no, eso lo que debe de hacer es entrenarlo, entrenarlo, repetirlo hasta que pueda crear un hábito. Porque la rapidez de la pelota en el juego no le permite pensar en hacer esos movimientos. Eso tiene que salir automáticamente. Lo que debe de hacer es muchas repeticiones hasta que esos movimientos se conviertan en un hábito. Y puedan salir automáticamente en el juego. En el juego yo lo que debo de concentrarme es mentalmente. Debo de estar ready mentalmente para cuando el lanzador me ataque, yo atacarlo. O sea, para eso yo debo de estar ready mentalmente. El lanzador me ataca, lo voy a atacar. O sea, no me voy a dejar ganar. Pero es la mente lo que está trabajando aquí. Pero cuando el lanzador me ataque, que yo ataco, son movimientos que yo he repetido tantas veces. Eso va a salir en automático. Eso no se puede pensar. Bien. Eso sucede. Eso sucede mucho con los niños a temprana edad. A temprana edad los niños piensan los movimientos que tienen que hacer. Por eso muchas veces le gana la pelota. O sea, le gana y en el juego lucen bien mal. En el entrenamiento, pues muchas veces los entrenadores le dan la oportunidad de que ellos puedan ejecutar los movimientos. Entonces, en el juego, el equipo contrario, el lanzador contrario, no me permite yo pensar mucho. Por eso es que muchas veces le dicen a ustedes, jugadores, piensen las cosas antes de que suceda. Porque cuando ya viene el rolling, viene el lanzamiento para batear, no me da tiempo pensarlo. Pero yo debo de pensar antes. Por eso muchos entrenadores hacen énfasis en esa parte de que piensen la jugada antes de que suceda. Porque ya cuando estamos en la jugada, no me da tiempo pensar las cosas. Salen en automático porque ya la he pensado antes. Porque la entreno también, porque también hay que entrenarla. ¿Ok? Pero mucho ojo con eso del bateo que le dije. En el bateo, ya cuando estoy aquí, cuando ya estoy en el juego, lo que yo debo de estar es preparado mentalmente para yo atacar la pelota. Ya los pies, ya la cadera, todo debe de moverse en automático. Yo no debo de hacer esa ejecución. Yo no debo de pensarlo. Yo debo de pensarlo antes y yo voy a pensar algo. Pero ya después que estoy ahí en la caja de bateo, lo que trabaja es la mente. Muchas veces negativo, muchas veces positivo. Ok, porque no le voy a decir que la mente siempre piensa positiva. Muchas veces nosotros nos dejamos vencer de la mente. Nos dejamos ganar antes de nosotros hacer la acción. ¿Entiendes? Entonces debemos de trabajar. Eso es lo que debemos de trabajar mentalmente cuando estamos ahí. Y si la mente dice que no puede, el cuerpo no va a poder. Porque la mente domina el cuerpo. Entonces, esas son de las cosas que yo debo de trabajar. De concentrarme al 100 aquí mentalmente. La mente, la mente, ok. No pensar nada de los movimientos. Por eso se entrena. Por eso debe de haber una rutina. Por eso debe de haber un plan de trabajo. Y usted debe de saber cuántas veces por semana usted trabaja. Cuántos swings hace por semana, por quincena, por mes. Cuántos swings ustedes pueden hacer. Y si hoy hicieron 40 swings, anótelo. Mañana hicieron 50, anótelo. Y haga la suma en la semana. Y mire a ver cuántos swings usted hizo por semana. Para que usted tenga más o menos un balance. De que usted ha trabajado en la semana. O sea, debe de pensar. Debe de ejecutar. Pero muy importante este drill. Mentalmente, lo que le expliqué. Trate de trabajarlo. Trate de hacerlo con sus niños. Con sus jugadores. Los papás también. Los abuelos. Todos los que puedan. Traten de hacer esa ejecución. Traten de que sus niños. Pero cuando estén aquí en la caja de bateo. Esos movimientos puedan salir en automático. Que puedan tener muchas repeticiones en los entrenamientos. Para que puedan hacer su ejercicio. ¿Ok? Que Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho. Y vamos a compartir esos videos.